¡Hola! 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 ¿Hay alguien en este hogar? ¿Hay algún alma noble que quiera servirle el penúltimo palo de la noche a estas dos armas en pena? ¡Hola! 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 Bien, aquí no hay nadie más, ¿eh? Parece que la loca de Rizzo se fue y dejó esto abierto. Oye, diablo, Paco, ¿no será que habrán entrado a robar? Puede ser, puede ser, porque las llaves estaban pegadas en la puerta y esto está medio apagado. Oye, ¿no será que secuestraron a Rizzo? No, no, espérate, vamos a llamar a la policía urgentemente. Sí, tenemos que llamarla para salvar a esos pobres secuestradores del monstruo desarmado que es Rizzo. Y Rizzo no está ni vacunada, ni desparasitada, y para mí que tiene hasta rabia. Sí, es verdad. ¿Están graciositos hoy? ¿Qué hacen aquí hasta ahora? ¿Ustedes no trabajan mañana? Váyanse para su casa que ya yo voy a cerrar. Ay, mire, qué mala agradecida tú eres. Nada, este y yo pasamos por ahí, vimos el negocio abierto y apagado y pensamos que te había pasado algo. Eso es todo. Ay, de verdad. No, no, pregúntale a Paco y yo le dije, Paco, vamos a pasar por la barra que hace un montón de tiempo que yo no veo a Rizzo y venimos para allá. ¿Qué te dijo? Ay, por favor, ustedes me vieron esta mañana cuando vinieron a tomarse el primer palo del día. ¿Qué te dije? ¡Un montón de tiempo! ¡Qué verdad! ¡Que no venga! ¡Estábamos preocupados por ti, sí! Sí, me imagino. Lo que pasa es que ustedes quieren tomarse el par de palos antes de irse a su casa a dormir. ¿También? 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 Pues lo que les voy a dar son dos cervezas y calla y me las pagan mañana porque ya yo cuadré. Seguro que sí, pero que sea cerveza negra que suben más rápido. Aquí hay, esto es lo que hay. Ahí está. Y ponlas en mi cuenta que yo soy buena paga. Ok. No como el saco de trampa este que no paga. Mira, tú eres como un tipo medio espiritual, ¿verdad? Lo soy, un gran amigo. Tú creas la reencarnación. No, seguro que creo. ¿Por qué? Porque se nota que en otra vida que tú pagabas bien porque en esta tú le debes a cada santa una vela. ¡Cállate! Que es mi jefe. ¡Cállate! 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 ¡Sí, jefe! ¡Sí, sí, todo bien! ¡Sí! ¡Ah! ¿Que vienes para acá ahora mismo? ¡Ah! Ok. Ok. No, yo no he cerrado todavía, no. No, si falta como media hora para que yo salga. No, ajá. Y aquí hay clientes todavía, sí. Sí. ¡Ay! Yo los espero aquí bien contenta. Sí. Ok. Bye. Hasta ahorita. Bye. ¡Que no lo soporto! ¡No lo soporto! Ok. Vengo ahora, voy a prender la luz. Ok. Vengo ahora y les voy a hacer un par de palos. ¡Uy! Siempre me hacen lo mismo. Hagan lo que les dé la gana, pero no se vayan de aquí. Toma. Oye, el riso está como medio bipolar, ¿verdad? ¿Por qué? En un momento quería que nos fuéramos y en otro quiera que nos quedemos. Ese es el bien bipolar, oye. No, te voy a explicar. No es que sea bipolar. No, no, no. ¿Viste esa cerveza? No es. Es marca cerveza. Diablo. Debe ser de esas artesanales. Sí. Mira, no es que sea bipolar. Es que es mujer, que es prácticamente lo mismo. Seguro. Mira, ¿por qué hizo esto? Por lo que lo hacen todas las mujeres, por interés. Diablo, Paco, qué comentario tan machista. ¿No es machista? Claro que sí, un comentario bien machista. No, es que es verdad. No es verdad. Prendiste la luz, metiste la pata. Ahora no nos vamos. Ahora nos quedamos. ¿Viste por qué prendió la luz? Porque le convenía, porque viene el jefe, por interés. No, señor. Es un comentario bien machista. Tú no puedes generalizar que todas las mujeres son bipolares. Claro que nos mira Aurora, mi mujer. Aurora, mi mujer no es de las que un día te dice una cosa y al otro día te dice otra. Ah, no. No. Ella mejoró igual todos los días. Eso es una consistencia. Esa es cantaleta, 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 cantaleta. Todos los días las mismas cantaletas. No, pero mira, fuera el redajo. No es cuestión de que las mujeres sean bipolares y nosotros osos polares y que ellas sean locas y nosotros cuerdos. No, es cuestión de que las prioridades cambian con los años. Por eso es que el matrimonio es un engaño. Pero, ¿por qué tú dices eso? Porque es verdad, mira. Cuando uno se casa y acepta y se dicen, acepta cuidar, amar, honrar a esta persona hasta que la muerte lo sepa. Y uno dice, sí, acepto. ¿Sabes por qué? Porque te está comprometiendo con la persona que tienes al lado, a la que conoces en ese momento. Sí. Pero la gente cambia. Tú sabes, evoluciona. Y ninguno de los dos sabe quién, qué rayos se va a convertir el otro con el paso de los años. Y va a pasar, porque mira, por ejemplo, yo me casé, cuando me casé con Luri, me casé con Dori, la pececita es loquilla de Finding Nemo. Flaquita y pispireta. ¿Y con quién estoy casado ahora? ¿Con quién? Con la ballena Chamu, la orca asesina. Mira, les voy a servir un par de palos ahí y va por la casa, porque necesito que sigan hablando ñoña en lo que llega mi jefe, ¿está bien? Necesito que vea gente, porque si no, me van a bajar horas del trabajo, porque esto está medio muerto de un tiempo para acá. Gracias. Oye, pero hablando del tema que está... Dice, ¿por qué me vas a hacer? Entre hombres y mujeres, todo va a ser por interés. Pero vean acá, ¿a qué interés podía tener Luli en ti cuando se casó contigo? Porque tú eras un muerto de hambre. Tú lo que tenías era un partán de cuatro horas a 3.35 la hora. Ah, eso te lo puedo contestar yo, que era un tipo buen bajador, así medio monguito, y ella quería a alguien a quien pudiera manipular. Un buen dango. ¿Qué es eso? Un tipo bueno pero pendango. Ese soy yo. Ese soy yo. Pero vean acá, ¿y qué interés tenías tú en Luli cuando te casaste con Luli? Por favor. Eso es más fácil y también te lo puedo contestar yo. El mismo interés que tienen todos los hombres. Sexo. Es verdad, es verdad. También la pegó. Se la pegaste también. Pero ¿sabes qué? Viví engañado con eso del sexo los primeros dos años de matrimonio. Yo creía que eso iba a ser toda la vida así, todos los días, todos los días, todos los días. No. Eso fue así hasta que nació mi primer hijo. Ahí el sexo pasó, no te digo yo un segundo plano, ni un tercero, un cuarto plano por allá abajo. Porque hacíamos el amor cada cuatro meses y cuatro minutos nada más. Como el gallo y la gallina. Eso era una pisa y todo el mundo para su casa. Pero con los años el sexo deja de ser esa cosa maravillosa y va desapareciendo de tu vida. Y se convierte en hermano gemelo de tu mujer. Y no se dejan porque no tienen para dónde coger. Ay, por favor. Ni que ustedes no cambiaran nunca. Como ustedes no cambian, por favor. Es que cambiamos nosotros los hombres. Nosotros siempre somos los mismos. Claro que no. Uno cuando se enamora, se enamora del tipo caballeroso, inteligente, simpático, perfumado. Y de repente se convierte en dos malandros, apestosos, borrachones, estropajos como los que tengo sentado al frente mío. No, pero escribió. ¿Tú sabes de qué es la culpa de eso? De las mujeres. Es verdad. Porque cuando uno se casa con la mujer de uno, las mujeres de uno van a toa. Están siempre así caladas por si acaso pasa algo, tú le puedes brincar encima. La mía, la mía mapeaba en un delantal sin magna y en bucle. Mapeaba así la casa. Sí, la mía mapeaba así, yo vendo taquilla, para que vean ese fenómeno. Señor, la mía cuando se iba a bañar, entraba a la ducha a graduar, tú sabes, la temperatura del agua que siempre era hirviendo. No entiendo, como para hervir verduras, tú sabes. Y entonces cogía y se pegaba así en el cristal, me flachaba las luces largas. Y me decía, papito, vente a bañarte aquí conmigo. Y uno se tiraba de pecho, sabiendo que uno iba a terminar en emergencias médicas con quemaduras de segundo grado y mudando la piel como la serpiente. Pero uno se iba a jaltar como puerco porque iba a meter mano toda la área. Vale la pena, vale la pena. Oye, hablando como los locos, ¿por qué es que a las mujeres les gusta el agua tan caliente en la ducha? Bueno, en el caso de mis mujeres, por una razón científica. Porque las ballenas jorobadas bajan desde el Atlántico Norte, de las aguas heladas allá arriba, a parearse en el Caribe. No, eso es verdad. Tú sabes que, de hecho, en el verano, ahora, en esta época, es el único momento que ella todavía me invita a bañarme. De verdad. Sí, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ella entra primero a la ducha, yo no voy a mojar el jabón y la toalla va a salir seca. Porque ella crea una barrera impermeable entre el chorro de la ducha y yo. Y voy a salir más seco que una piruena masa. Yo lo mismo con Aurora. Aurora como me dice ahora, papi, vente a bañarte, a bañarte conmigo. Y yo la veo desde lejos, ya no tiene el mismo cuerpito de cuando era joven. Ahora Aurora es como ecléptica. Porque tiene algunas partecitas más jóvenes, como por ejemplo la rodilla, y el resto ya no. Y me dice, vente a bañarte, papito. Y yo le digo, no, mi amor, es que ya me bañé. Me meto en el walk-in closet, cojo un chop y me lavo las partes pudas donde me acuesto a dormir. ¡Ay, qué puerco ustedes son! Con razón, sus mujeres no quieren meter mano con ustedes. No, te voy a explicar. Mira, lo que pasa es que con los años, lo del sexo únicamente uno lo practica sin la mujer, con uno mismo. Y por lo tanto no importan las pestes ni las mugres, porque nuestras manos no tienen nariz. Ya no, te voy a lanzar. Llego, esto es genial. Te voy a lanzar. Esta es una gran salida con una pequeña pausa. Llego, esto esvesque.